¡Susuegra, Caire! En los punititos, no vamos a marco de ganación. Lo van viviendo. Lo van pasando. El tipo de trabajo se entra a la mico. ¡Esta es tu bolita, la dos de acá! ¡Ahí está la salida! ¡Ahí está la salida! ¡Me gusta para vuelta! ¡Me gusta para vuelta! ¡Ahí está! ¡La salida, se va a ir a la casa! ¡Venga para el resto, pico! ¡Esta es la salida!